¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes, en donde en unos minutos más se va a recordar al arquitecto Carlos Mijares Bracho. Para hablarnos de él, se encuentra con nosotros los maestros. Maestros, muchísimas gracias. Maestra, muchas gracias. Ahorita comentábamos algunos rasgos de la arquitectura del maestro, pero bueno, ustedes lo conocieron primero que nada. ¿Qué recuerdan del amigo, del compañero, del contemporáneo? Maestra. Pues yo creo que hay que recordar de él a una persona maravillosa, buen amigo y gran maestro siempre. Siempre tenía algo interesante y importante que comunicar. Escucharlo siempre fue un deleite y leerlo nos recuerda la forma de él de hablar de arquitectura, que fue realmente la gran pasión de su vida. ¿Cómo recuerda al maestro, arquitecto? Bueno, el arquitecto Mijares fue primero mi profesor, después fue en la UNAM, en el último año de la carrera, y me cambió totalmente la visión de cómo interpretar la profesión. Su dominio del tabique, aunado a su dominio de la luz, lo cual resulta extraordinariamente patente, por ejemplo en Christchurch, fue impresionante. Hay tres arquitectos latinoamericanos que cada uno a su manera manejaban magistralmente el tabique. Carlos Mijares es uno de ellos, no los puedo rankear en una categoría, los tres están, pero puedo decir que es una de las personas importantes y que nos va a hacer muchísima falta. Bueno, precisamente maestro, ahorita el arquitecto hablaba de estos rasgos que distinguieron el trabajo del maestro Mijares. Ahorita comentábamos precisamente el ladrillo, ¿cómo redimensiona el ladrillo o lo utiliza, se apropia de él? Para retomar el ladrillo, él lo retoma manejado por los artesanos mexicanos, para él era muy importante. Hay todo un diseño, claro está arquitectónico, para que el edificio se sostenga y se sostenga espectacularmente, pero él se basa y dialoga con los maravillosos trabajadores mexicanos, trabajadores del ladrillo y de ahí estas obras que adquieren estos caracteres que nos deslumbran y que en el fondo son rasgos de una arquitectura milenaria que viene desde las épocas de Mesopotamia, pero que a la vez es una arquitectura muy nuestra. Ahora, él entregó su archivo personal a la UNAM, tengo entendido, esto ayudará de alguna manera a comprender más su obra, más su trabajo, ¿esto es correcto? Una parte importante, hasta donde tengo entendido, sí está en la UNAM, pero yo creo que el gran legado de él es la enseñanza a todos los arquitectos, a quienes, sobre los que influyó de manera determinante. Ahorita ustedes recordaban algunos de sus libros, La Petatera, El de San Ángel, ¿cómo nos acercamos a su obra a partir de estos libros que dejó? Y sobre todo, ¿de qué manera aborda la arquitectura o sus intereses en estos libros? Estos libros no hablan de su obra, hablan de otras obras arquitectónicas y de cómo acercarse a la arquitectura. Son lecciones, en el fondo son lecciones de diferente orden, de diferente calidad, de este acercamiento a la arquitectura. Que también hay que decirlo, para él la arquitectura no eran estas cuestiones muy especiales para clientes espectaculares. Para él la arquitectura era la arquitectura para el hombre común y era al que había que rendirle homenaje a través de la arquitectura. No, pues es un poco recalcar lo mismo, o sea, él hablaba de esta arquitectura cotidiana, no explosiva, no impactante, sino que convivía amablemente con la ciudad. Y aún en casos como el de Ciudad Hidalgo, donde la iglesia tiene una presencia muy importante en la ciudad, no se pelea con ella, ni la agrede. Entonces esto era parte importante de su enfoque. Incluso tengo entendido que él tenía otro libro en preparación, pero ya no lo acabó. Sí, sí, estaba trabajando en otro libro con ideas. Él lo que proponía eran ideas y su sabiduría extraordinaria. Y aparte de esto, hizo una serie de videos sobre lugares históricos estupenda que maneja la universidad y en la cual se va viendo con otro enfoque la relación de muchas obras históricas con sus lugares, lugares que pueden ser ciudades o geográficos, como puede ser la relación de Teotihuacán a su entorno geográfico. Entonces, él seguía produciendo siempre, enfocándose mucho a la educación, pero seguía produciendo y lo siguió haciendo hasta sus últimos días. Pues maestros, muchísimas gracias. Nos hace falta una exposición retrospectiva del trabajo del maestro, sin duda alguna, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es algo que habrá que hacer, pero eso nunca se debe de hacer así como el día de hoy, que nos hemos reunido a rendirle homenaje. Hay que pensarlo, hay que armar algo a la altura de su talento. Maestro, muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Gracias por recordarnos al arquitecto Carlos Míjares. Regresamos al estudio de Canal 22.